Veracruz, vamos a hablar con Rosalía Castro Tos, que es la coordinadora del colectivo Solecito de allá de Veracruz. Bienvenida a los periodistas, Rosalía. Buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenida a los periodistas. Le habla Álvaro Delgado, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Concluyeron pues ya con este enorme trabajo que ustedes realizaron durante los más recientes tres años? Así es, el día de ayer se concluyó, concluimos en los trabajos de Colinas de Santa Fe. Nosotros iniciamos ahí un 3 de agosto de 2016, mediante un anónimo que recibimos el 10 de mayo del 2016. Y decidimos concluir, después de una búsqueda exhaustiva, el 8 de agosto, el día de ayer, precisamente porque el 8 de agosto se encontró la primera fosa en Colinas de Santa Fe, sin saber todo lo que íbamos a encontrar. Un horror. Horror, tragedia, muerte. Y ayer ustedes se despedían, pues bueno, con lágrimas, porque pues al final lo que fueron destapando ahí, pues eran los hijos de alguien, los padres de alguien, los hermanos de alguien, todo lo que fueron encontrando ahí, pues es gente que en algún momento estuvo en libertad y que llegó ahí en condiciones, pues que posiblemente nunca vamos a saber. Y cómo fue que ustedes despidieron, se despidieron sus tareas y despidieron, pues ese espacio simbólico en el que ya no queda más que el recuerdo, ¿no? Sí, pues mire, después de tres años de estar ahí haciendo una búsqueda exhaustiva, haciendo más de dos mil hoyos, picando con la varilla, pues ya dimos por concluido y teniendo la certeza de que no se quedara ahí ningún tesoro, ya el lugar está súper explorado y pues bueno, ya es hora de explorar otros lugares, porque hay más fosas en Veracruz. Sí, nos despedimos con llanto, con alegría, con tristeza, sentimientos encontrados, porque pues sí, ya hay veintidós identificados, o algunos del colectivo Solecito Veracruz, otros de otros colectivos, pero pues valió la pena todo nuestro trabajo, porque por lo menos veintidós familias tendrán un poco de paz en su alma y un lugar digno donde ir a visitar a ese hijo, a ese padre que algún día le arrebataron la vida, la delincuencia organizada. ¿Creyó la delincuencia que iba a quedar en la impunidad? Pues no, ya están saliendo a la luz, bendito Dios. Se sabe, se presume, ¿quiénes fueron los causantes de este horror, doctora? No, mire, hay dentro de las personas que han sido identificadas, muchos fueron de desaparición forzada y muchos fueron por la delincuencia. Sí, de desaparición forzada por parte de policías municipales, estatales, solapados por los gobiernos, por los gobernadores, pues. Así es, así es, desde el gobierno de, bueno, de Javier Duarte. Javier Duarte. Y bueno, más atrás también, pero en el de Duarte se encrudeció esto y fue a lo menos ese de Carden, pues sí, fueron los policías, la policía municipal con testigos, con todos los elementos, ¿no? Entonces sí hay desaparición forzada, clara, y también por particulares que no sabemos quiénes fueron. Rosalía Castro, coordinadora del colectivo Solecito, ¿qué siente usted y también qué siente el Solecito como un colectivo cuando este exgobernador Javier Duarte, que intentó por todos los medios ocultar la gran tragedia que se estaba dando en Veracruz y ocultar al final, pues es fomentar, porque pues estaban en plena impunidad. ¿Qué siente usted que no se le haya vinculado hasta este momento con todos estos homicidios? Pues mire, sin que uno, este, coraje e impotencia, no cabe duda que el gobierno también está metido en esas cuestiones, porque como es posible que todos los que estuvieron involucrados, como el exgobernador Duarte, como Verón de Zurita, y como toda su administración, ya salieron libres, unos ya salieron libres, él no se le ha podido vincular, o sea, ¿de qué país, de qué justicia hablamos, no? Pues sí, siente una gran impotencia ante las autoridades. Y este agravio, pues parece que se va continuando, porque pues mientras no hay justicia, y pues están en la identificación de los restos que ustedes con sus propias manos han ido localizando, pues el agravio se arrastra por años y por años y se hereda. Es un agravio que continúa y continúa, es cierto. Sí, 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 esto sigue diario, es diario, ya ve las bolsas que se encontraron, los cuantos ejecutados, que colgaron, aparecieron colgados en un puente, o sea, estamos en un país lleno de violencia, donde gobierna es la delincuencia. Y en contubernio con las autoridades. Sí, sí, el presidente López Obrador dijo recientemente que la guerra había terminado, ¿usted lo cree? No, la guerra empezó, continuó, en ningún momento. En ningún momento. Ustedes como madres, ¿qué advertencia hacen a la sociedad? Porque ustedes son familias al final, no es su especialidad andar buscando cuerpos en las calles, pues es lo que los obligó la situación. ¿Qué advertencia le hacen a los mexicanos, a los ciudadanos de lo que está pasando en México? Pues, la advertencia que yo les hago es que se cuiden, que se unan a las causas tan nobles como las de nosotros. Nadie sabe quién va a ser el próximo, uno puede salir y ya no regresar, y que nos unamos, ¿no? Sobre todo hace falta unión, que no sean tan indiferentes. Porque si no hay unión, eso sigue igual o peor. Doctora Rosalía Castro, que dirige el colectivo Solecito, pues es una de las madres de familia que, como otras, en otras partes de la República Mexicana, se han dado a la búsqueda de, pues de encontrar a sus familiares desaparecidos. Y en efecto, sí se ha logrado, por lo menos, doctora, esta articulación entre víctimas de la violencia en el país. Sí, 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 esa, vaya la, 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 este, la relación de la, la, de la violencia está al cien por ciento, ¿no? O sea, es, ¿cómo le podría yo explicar? Si usted acaba de dar las noticias que dio, ¿no? Entonces, es una vinculación tan, siento yo que tan estrecha con la, los mismos gobernantes de, de los estados y, y de las presidencias municipales. ¿Por qué? Porque eso ocurre en los municipios, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el alcalde de este municipio, no? ¿En qué, en qué, dónde está su autoridad, dónde está la seguridad de, 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 de ese pueblo, o de ese lugar donde fueron los, los hechos, ¿no? Entonces, yo siento que aquí es una, una unión tripartita que se tiene que hacer con alcaldes, gobernadores y el presidente de la República. Mientras no nos unamos los tres y vayamos por el mismo camino, no avanzamos y esto sigue igual o peor. Una última, una última pregunta, ¿cómo siente hoy Veracruz con respecto a los años pasados? Pues más peligroso, más, más inseguro. ¿Así lo siente usted? Así lo siento, así lo he, así lo he, lo, lo siento, lo percibo y lo he vivido. Bueno, pues es una terrible noticia. Le agradecemos mucho que, que haya estado con nosotros y pues le mandamos un abrazo solidario hasta allá, siempre con mucha admiración para el colectivo Solecito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora.